Muy buen día, bienvenidos a la cocina de doña Mati. Hoy voy a preparar unas papas con crema y pechuga de pollo. Estos son los ingredientes. Tengo ya unas papas con somé de pollo. Las papas ya están listas, ya nada más ahorita habrá que partirlas. Ahorita les digo cómo va el proceso. Perejil, crema y pimienta. Esta es media pechuga de pollo, es la que necesito nada más para estas cuatro papas. Si ustedes van a hacer abundante comida, pues habrá que cocer más pollo y habrá que preparar más papas. Por lo pronto yo aquí ya lo tengo en cocimiento. Lo voy a regresar, ya tiene con somé y poquita pimienta. Lo voy a regresar a la lumbre para que termine de cocerse el pollo. Este mismo caldo con el que coce el pollo, voy a poner las papas. Ahorita les muestro cómo, pero sí vamos a usar el caldo del pollo. Y las papas en media luna. No tan delgaditas, un poco fuesecitas. Bueno, así como se está viendo en el video. Ya les comenté, si van a hacer un poco más de volumen, habrá que agregarle más pollo y habrá que agregarle más papas. Esto es aproximadamente como para un platillo de cinco personas. Ya ustedes la complementan con alguna otra cosa, no sé, con un espagueti, con un arroz. Hasta con una ensalada. Tengo las papas listas, partidas y limpias. Revisamos que el pollo ya esté cocido. Este ya se ve bien. Lo voy a sacar. Como había comentado, en ese mismo caldo, voy a poner las papas. En lo que se van cociendo las papas, voy a desmenuzar el pollo. Claro, previendo que ya esté frío, porque caliente, pues nos van a doler las manos. Como necesitamos que esta ensalada de papa, darle un poco de prisa porque ya queremos comer y no se ha enfriado, pues lo hacemos con unos tenedores. Vamos a desmenuzarlo completamente. Siempre que estemos, que nos volteemos, para otra cosa, recuerden que tenemos algo en la lumbre. Hay que darle vueltita de vez en cuando. No se nos olvide y se ande pasando. Las papas, como ya expliqué, no tienen que estar bien cocidas. Tienen que estar un punto medio. Ni crudas, ni cocidas. Ya que las papas están en su punto, voy a quitarles el exceso de caldo. O el exceso de consomé de pollo que quedó. Y las voy a regresar nuevamente a la lumbre. Aquí mismo voy a agregar la crema. Que se caliente perfectamente la crema. Ya no necesita grasa porque el pollo soltó un poquito de grasa. De preferencia, pues, pues no lleva. Igual, yo cocí una pechuga, pero puede ser con pierna inmundo. Lo importante es aprovechar el consomé del pollo. Dejamos que hierva. Ya que está bien hervida la crema en las papas, vaciamos en un recipiente. Completamente toda la carne. Listo la crema. Con la papa, agregamos el pollo. Bien esparcido, bien esparcido. Y decoramos con perejil. Que yo ya lo tenía aquí listo, lavado. Vamos a hacer unos cuantos pedacitos de perejil. Igual, si no les gusta el perejil, lo pueden cambiar por cilantro. Nada más es para decorar el platillo. Que le dé un toque de sabor. Este es el resultado final de nuestras papas con crema y pollo. Espero les agrade. Y no olviden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que se les notifique cuando haya nuevos videos. Les deseo lo mejor y bendiciones.